Voy a hacer para sacarte de muy dentro de mi corazón Descubrir y saber que estás clavada en mi piel Si cada noche y cada amanecer Tú te entregabas llenas de placer Me dabas todo sin sentirme nada que no sea pasión Como mirar el fuego que hay en ti Abrir el cielo de mi piel sentir Solamente me quiero morir de tanto amar ¿Qué puedo hacer para sacarte de mi cuerpo tanta pasión? Solamente con los besos tuyos puedo calmar Yo quiero estar junto a ti y sentir tu pasión Con un cebo cabezar y en un beso de amor Tal vez entiendas que es difícil de olvidar ¿Qué voy a hacer para tratar de olvidarme? Sé que fuiste tú, tus caricias llenas de ese fuego que hay en ti Como enseñarme las cosas divinas que no se venden en cualquier esquina Que solamente se entregan cuando hay amor ¿Qué puedo hacer para sacar de mi cuerpo tanta pasión? Solamente con los besos tuyos puedo calmar Yo quiero estar junto a ti y sentir tu pasión Con un cebo cabezar y en un beso de amor Tal vez entiendas que es difícil de olvidar Solo quisiera saber Yo quiero tu amor y mi pasión darte más y más Solo quisiera saber No, no, no ¿Cómo olvidarme de ti? Si llena de placer cada noche a mí te entregaba Ahora me dices que te vas Solo quisiera saber ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Qué puedo hacer para sacar de mi cuerpo tanta pasión? Solo quisiera saber Solo quisiera ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo podré borrarte de mi mente? Si aún yo siento amor por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!